Sale, vale. Entonces arrancamos con los diagramas de zonas de predominio. Dijimos que eran para especies solubles y la idea es construir exactamente este espacio, ¿no? Y pues esa es parte del show, que es una gran herramienta si la utilizamos. Entonces, es muy útil en términos de, por ejemplo, de justificar los procedimientos que se tienen en la farmacopea. De ahí tomó su valor. Y bueno, como historia que normalmente les gusta contar acá en FES, Cuotitlán, pues es que el desarrollo de esta teoría tuvo lugar gracias a estudiantes de la FES. Sí, estudiantes como ustedes. Químicos de las primeras generaciones porque tomaron las ideas de los franceses que vinieron a dar clases, además les enseñaron la escuela, del modelo completo que se le llama de... Una parte es de Rainbow y la otra es de Charlotte, ¿no? Gastón Charlotte es el primero y después Rainbow. Entonces, ellos estudian este modelo, esta teoría, y lo que hacen es proponer un modelo simplificado, que es el que utilizamos al día de hoy. Y es lo suficientemente bueno, diría yo, lo suficientemente poderoso como para que se haya extendido por encima de otras teorías de sobreequilibrio químico en solución, además en sistemas multireaccionantes y multicomponentes, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Después, con una tesis igual de otra alumna de FES, Cuotitlán, pues se demostró que no solamente se puede demostrar la justificación del porqué de la farmacopea, es probable que ustedes, algunos de ustedes tengan que enfrentarse a esos escritos, la farmacopea, pues son los manuales gordos, oficiales, donde viene cómo preparar qué, ¿no? Cómo valorar, cómo determinar, etcétera. Pero lo único que da son recetas directamente, ¿no? Tal vez les consiga una versión de ello para que vean a qué me refiero. Y pues yo siento que esa es justamente la diferencia que hace entre ustedes que se quejan mucho del porqué tener analítica y porqué tener tres analíticas y porqué este tipo de analíticas. Insisto, es la diferencia entre ustedes y un técnico, ¿no? Que se quejan ustedes tanto. Pues si no necesite, si no tuvieran todas estas analíticas desde esta perspectiva, pues felizmente lo puede hacer cualquier con Alep, ¿no? Que les podría fácilmente quitar el trabajo, lo cual también ocurre, ¿no? Entonces, pues, este, creo que es relevante que valoren estas herramientas para, en su momento, son las que pueden permitir la diferencia entre un profesional que tiene idea de lo que está pasando en el sistema y el que solamente puede seguir una receta, ¿no? Como decía, estos, estos, estas herramientas en la farmacopea es seguir la receta. Cualquier técnico lo puede hacer, pero no siempre entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Igual que los protocolos en bioquímicos, ¿no? En los bioquímicos clínicos, este, pues normalmente les dan ya un kit. No sé si alguno ya haya trabajado o ya haya pasado esas asignaturas, este, y les dan lo que llaman los insertos, ¿no? Los famosísimos insertos cuando ya están trabajando, que no es más que otra receta. Una vez más, ajá, les presentan el kit y entonces vienen los viales y mezcle este con este y póngale dos gotitas y póngale tres microlitros y no sé qué. Y les dan la fórmula, ¿no? Y entonces, este por este menos este por uno entre cien y tiene usted el número que pensaba para reportarlo directamente a sus jefes, ¿no? Entonces, eso es trabajo cotidiano, eso es trabajo rutinario y la mayoría, este, de los no profesionales del área química no saben lo que están haciendo, ¿no? La mayoría de los casos. Simplemente, pues alguien más lo hizo, debe de estar bien y ya está, ¿no? Y en el 80%, en el 90% del trabajo cotidiano, eso está bien y no hay ningún problema. El asunto es cuando lo hay, ¿no? Y entonces sí, llaman al químico, ¿no? Porque así les dicen en los hospitales. Háblenle al químico, háblenle a la química. Aunque sean bioquímicos, lo lamento. Así se les llama, ¿no? Porque son el químico del laboratorio. Ajá. Y cuando no, esas cosas no funcionan, pues entonces es cuando uno necesita hacer uso de lo que debió de haber aprendido, ¿no? No voy a decir que todos van a tener que sacar ahí su diagrama, su asunto de un menio y hacerlo y shalala. No, no necesariamente. Se aplican más en la investigación. Sin embargo, el poder entender lo que está pasando, aunque no tengan que formalmente desarrollar todo el sistema, es importante. Eso les permite tener una visión del problema diferente y una manera de atacarlo diferente con respecto a sus competidores más cercanos. Insisto, esta metodología fue aprobada gracias a las recetas estas que se tenían y lo que permitió fue no solo justificar el porqué de esas recetas, sino lo más importante en su área es el poder optimizar los procesos. Y una de las primeras herramientas que se optimizan es pH. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que la mayoría de las especies en solución a cosa presentan diferentes caras. Ajá. Y entonces, pues algunas de ellas las vamos a querer presentes y otras, por el contrario, queremos que no estén presentes precisamente para que podamos seguir con la reacción o la cuantificación que necesitamos. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que algunas personas decidieron que ustedes deberían saber. Ajá. Y por lo tanto, pues tenemos que tratar de aprenderlo, ¿no? Estos diagramas, por lo tanto, lo que nos van a decir es cuál es la relación que existe entre la concentración de un metal, como se está planteando aquí, con respecto a pH. ¿En qué sentido? En el de la formación de un complejo, ¿sí? Nótese que es importante las etiquetas que ponemos en nuestros ejes. De tal manera que nosotros podemos tener el mismo perfil en dos gráficos, ajá, pero dependiendo de quién sea mi etiqueta, las especies que van a estar aquí van a ser diferentes o las mismas, pero en diferentes zonas. ¿Cómo leemos esto? Bueno, pues aquí ustedes lo comentamos hace dos semanas. Si ustedes aquí tienen AP de M, entonces quiere decir que aquí voy a tener a las especies de L. Considerando, por supuesto, considerando el equilibrio generalizado de M más L para dar ML. Esto es, si tengo este equilibrio generalizado y escojo a M como la partícula, entonces quedará acá. Quiere decir que entonces lo que va a estar aquí son las especies de L en su relación con los dos ejes. Es decir, tendría L con las especies provenientes de hidrógeno UOH, mientras que en la parte de acá o alrededor puedo tener a las especies de L con M. Claro, también las terciarias que sería de L con M y agua, ¿no? Que puede ser H más UOH, ¿sí? En cambio, si elijo a la partícula como L, entonces de este equilibrio generalizado lo que voy a tener en el diagrama son las especies de M y su relación con L y su relación con agua, ¿sí? Esa es la diferencia y por eso es relevante que etiquetemos correctamente los ejes. Coordenados. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Gracias, mucho rollo, ¿no? Entonces, este es el diagrama que hicimos y que está en los videos, ¿no? Y entonces lo que encontramos es nuestro primer diagrama que es sumamente sencillo, ¿sí? Pusimos a L, o sea, en función de L, P de acetatos con respecto a pH para las especies de magnesio. Por lo tanto, aquí arriba aparecen las de magnesio y aquí abajo aparecen las de magnesio con acetato porque la concentración aumenta hacia abajo de acetato, ¿no? Y con respecto a pH, pues las especies que tienen más OH, es decir, más alcalinas, estarán más cerca de 14, ¿no? Y ponemos una línea auxiliar para separar el espacio de estas dos especies, ¿sí? Aquí les presento el diagrama que correspondería al otro ejemplo, ¿no? En donde escojo al P de metal, ajá, con respecto a pH para las especies de acetato. Nótese, el perfil es exactamente el mismo, y el complejo es el mismo, queda en la parte de abajo. Pero ahora, en la parte superior, no tenemos a las especies de magnesio, tenemos a las especies de acetato. Las especies representativas, o que pueden predominar, para lo que llamamos la especie generalizada de acetato. Ahí están los dos juntos, pueden observarlos, ajá, y reconocer que el perfil no cambia, porque las ecuaciones son las mismas. Entonces, lo que va a cambiar es el etiquetado. Por eso, necesitamos entender lo que estamos haciendo, sobre todo en cuanto a los auxiliares, ¿no? ¿En qué momento paso de este a este? Y acá, pues es el inverso, ¿no? Uno es el inverso, es el de acá, ante el ácido acético acetato, que este es el valor de pKa, mientras que acá, pues igual, es el valor de pKa o pKc, como le quieran llamar, ¿sí? Después, dejamos algún ejercicio con EDTA, ¿no? Esa fue la tarea. Que hicieran, pues yo dije, este, lo más sencillo es hacer calcio, para que lo vean. Este es pDEDTA con respecto a pH para las especies de magnesio. Y como se puede ver, pues aquí tenemos más trayectorias. Sí, porque el EDTA forma, pues más complejos ácidos, realmente son ácidos, ¿no? Porque es el tetracético, ¿no? Entonces tenemos cuatro valores de pKa, que implican, pues, cuatro trayectorias. Y el magnesio tiene dos. Tiene un pKa que pasa de aquí para acá. Entonces son cuatro, más el del magnesio, son cinco. Y nuestra, este, y nuestra reglita dice que debe ser el número de pKa más uno. Por lo tanto, son seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y bueno, aquí lo que dice es que anda con su tarea, ¿no? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? Sí, yo tengo una duda, profesora. Dígame, cuéntame. En el equilibrio generalizado cinco, cuando evalúe en dos puntos, me sale diferente. Mire, bueno, es que no sé si... ¿En el magnesio? Ajá, en ese. Es que... ¿En este? Ajá, en ese mismo. ¿Quieres compartirlo? Es que le tengo que tomar foto. Ah, ok. Y déjeme tomarle foto. Sí. Y lo pongo en mi computadora y ya le comparto pantalla para explicarle mejor mi duda, ¿sí? Ok, perfecto. Sali, vale. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Aquí? A mí me pasó justamente lo mismo en el de calcio, como que no cumplía esa regla de continuidad. Ok, vamos a verlos entonces, ¿sí? Este es níquel, ajá, y entonces pues pusimos este otro de aquí, que ahora aparece porque tenemos una especie ternaria ácida, ¿sí? Y entonces aquí también puede haber valores de PKA, que era el caso del calcio, ¿sí? Bueno, aquí les puse el magnesio, aquí les pongo la comparación con el níquel, que pues evidentemente pues este es mucho más complejo, pero en general siguen estos perfiles que ya estamos viendo, ¿no? O sea, son casi como entre parabólicos y como entre pues cerritos, ¿no? Mesetas, ¿no? Mesas también les llaman, ¿no? Como la de magnesio, ¿sí? Que forman, suben y después bajan. En general tienen ese comportamiento, ¿sale? Entonces vamos a esperar a sus compañeros para su duda. ¿Profesora? Dígame, ¿ya está? No, yo no encontré el valor de calcio en las tablas del libro, entonces lo busqué en internet y me dio el logaritmo de beta de calcio con el ETA de 10.70. Entonces como que lo vi muy extraño y ya cuando hice el diagrama, pues los valores también me quedaron extraños. Pues qué extraño justamente, ¿no? Este, los demás sí los encontraron en las tablas de Rainbow del... Yo sí las encontré y justamente me dieron ese mismo valor. Sí, igual. Sí, ¿verdad? Sí, en el de calcio con EDTA y un hidrógeno me daba 3.1 y en el calcio con EDTA 10.7. Así es, ni más ni menos. Déjenme, estoy buscando... ¿No pusimos aquí las tablas de Rainbow? Están en la plataforma, en el aula. Gracias. ¿En dónde? Hasta abajo de todas las presentaciones dice tablas del Rainbow. Creo que también está con lo del canal de YouTube. También, ¿no? Bueno, ok, entonces, a ver, querida, no sé quién. Bueno, luego se ofenden, ¿no? Si les hice una utilidad, perdón. Este, aquí está, estas son las tablas que están allá arriba. Tal cual, las estoy sacando. Por supuesto, están volteadas, ¿no? Pero, pues acá están las que me interesan, ¿no? Dice, en este caso, dice de estabilidad de complejos metálicos con aminas. Estos son para cuando queremos etilendiamina o lo que sea, ¿no? Y los que estamos buscando son los del EDTA. Que tal vez de estar aquí mismo, ¿no? Este, un poquito más acá. Claro, yo ya me lo sé, más o menos, ¿no? ¿Dónde andan estos cuates? Pero, sí se pueden encontrar, ¿no? Aquí te dice quién es el ácido oxálico, por ejemplo. También lo podemos utilizar, el famosísimo oxálico. Y después ya vienen estos de acá, ¿no? Aquí está, ¿sí? Bueno, está sin voltearse. O sea, a ver si me deja, ¿no me dejó? Yo lo tengo volteado, maestra. Gracias. Espérame un momentito, a ver si. O si puedes ponerlo, porque sí me está sacando, por favor. Perdón. Ahí está, gracias. Ahí están. Entonces, si nos haces un zoom, por favor. Ahí está. Y se puede ver en calcio. Ajá, claramente. Si lo bajas un poquito. Ahí dice, esas Ks que están ahí, son las que nos indican precisamente de quién es el complejo que estamos hablando, ¿no? Si la puedes bajar otro poquito. O bueno, subí, eso. Ahí dice EDTA, es la de la derecha, y tiene tres columnas. Una que dice KMHL con superíndice H, luego KML y luego KMOHL. La parte superior nos está indicando cuál es la partícula que está considerando. La del extremo derecho son OHs y la del extremo izquierdo son H+. Y no necesitan que yo se los explique, porque hay instrucciones que nadie lee, que vienen justo arriba de todas esas tablas y dicen claramente a qué se refieren. Entonces, señores, pues hay que leer, ¿no? Es lo único que se necesita, saber leer, para ver qué caramba significan esas cosas. Y en el último de los casos, pues si no, hay que preguntar. Esa es la historia, ¿no? Porque si no es muy triste que no hayan podido hacer la tarea, si no tienen un valor o si no entendieron a qué se refería ese valor. Eso es lo triste. Su compañera, por lo menos, dijo, bueno, ok, no tengo la buena idea, le pregunto a Dios Todopoderoso, ¿no? O sea, a Mr. Google, y que me diga qué onda. Bueno, ya lo hizo. Ajá. Y entonces, eso implica también una ventaja, ¿no? O sea, no sé, pero lo resuelve. Eso es muy bueno, definitivamente, ¿sí? Entonces, aquí el calcio, si me prestas tu cursor, ¿no? El calcio nos dice que tiene un valor de 3.1, gracias, efectivamente, para la constante del ácido, KHL. Eso es lo que está diciendo, MHL, perdón, y la partícula es H. Y al lado, dice 10.7, para el complejo de ML. Gracias, ya podemos quitarlo, por favor. Ya, profesora, ya tengo las fotos de... Venga, entonces, por favor, compártalo también. ¿Quién dijo yo? Gracias. Es Evelyn. Sí, ¿sí se alcanza a ver? No, pero no lo estoy viendo. Ok. O más o menos. Más o menos. Es que, como que el lápiz no ayuda mucho. Sí, no ayuda, no ayuda. Pero, bueno, aquí está mi duda. O sea, tengo aquí el cuadro libre y el intervalo es de 6.16 a pH de 10, ¿no? Ok. Y pongo el intervalo y las especies y aquí hago la ley de GES y hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Perfecto. Tengo todo esto y ya cuando lo tengo que evaluar... Déjame ir, cambio. Aquí. Ajá. Uy, no veo. Ajá. ¿Ya se ve? Ajá. Ah, bueno, aquí donde cuando hago la evaluación se evalúan dos puntos y aquí tengo 4.62 y 8.7. Y hasta ahí todo bien, pero cuando entro al quinto equilibrio y quiero hacer el, hago igual la ley de GES y todo y hago la evaluación en los dos puntos, el primero y el último para el pH, me sale el primero 9.86 y el segundo 8.7 y aquí yo tengo 8.7 y entonces el primero, el de 11.24 me tendría que salir de 9.86, ¿no? Y al momento en el que yo lo pongo en la gráfica, pues a mí me suena muy lógico porque sale igual que en el ejemplo y aquí está el puntito, este puntito que se ve aquí, este es ese intervalo diferente que me salió, pero yo quiero suponer que ahí es donde se va para arriba para que exista esta especie, ¿no? Entonces, la continuidad del siguiente punto en el equilibrio número 6 es la que sigue aquí abajito y se une, o sea, el otro intervalo, el 5, el sexto equilibrio, sí, el sexto equilibrio sí me da, aquí lo debo detener, a ver, espérame tantito. Aquí está, aquí está, aquí está otra vez 4.62, ¿no? Sí, o sea, para el otro equilibrio, para el sexto equilibrio me da el primer 8.7 y el otro 6.1 y sí me da la continuidad, pero en el quinto, ¿no? Entonces me surgió la duda porque la gráfica me queda igual, pero no sé, no sé si hice algo mal porque lo chegué varias veces. Pues sí, esos son el tipo de preguntas, por ejemplo, que pues necesito que me las manden, ajá, porque sí es sumamente difícil, este, revisarlo y además en medio de la clase, ¿no? Este, mándamelo por favor, mándame las, las capturas, ya puedes dejar de, de compartir, porque normalmente el problema está en las constantes que están tomando para la ley de GES. Ahí normalmente es donde está su error, ajá, que es lo que no estamos viendo, ¿sí? Y entonces, pues, este, necesitamos revisarlo, ¿no? Con un poco más de calma, o sea, necesito verlo, tal cual, aquí no lo veo, no me es muy claro, efectivamente el lápiz no ayuda. Ajá. Y cuando tengan esas dudas, insisto, mándenlas, me toman la foto, lo encierran en un círculo, aquí es, así como lo pusiste, ¿no? Tu signo de interrogación, no entiendo qué diabo está pasando ahí, ¿sí? Me lo mandan y entonces ya, pues a lo mejor no lo podemos resolver, pero al menos tengo idea de dónde están sus dudas y además de qué están trabajando, ¿sí? Entonces, lo checamos, este, yo creo que tienes un, un error en la, en las constantes de ley de GES. No pude verlo en este momento, por eso, pero mándamelo, ajá, y lo revisamos, ¿ok? Sí, está bien. Este, porque además no siempre es sencillo encontrar dónde está el error, ajá, típicamente esos de continuidad, pues es porque, pues algo ahí están sumando chueco, ¿no? Puede ser, o puede ser que desde antes tengamos otro error, ¿sí? Evelyn, ¿alguna pregunta? No, bueno, es que en el otro, el de, el de Zinc, no, el de Zinc que nos había dejado, ay, estoy muy confundida, lo traté de hacer, y, o sea, y entiendo que en el punto en donde ambos se conectan entre las gráficas, es donde se tiene que hacer el arreglo y tener solamente una especie, pero, no sé cómo, porque lo intenté y no supe, o sea, tengo todas las escalas, y tengo los valores de las, de las betas, tengo los complejos, los equilibrios sucesivos, de formación sucesivos, los globales, las constantes, y hasta ahí me quedé, ya no supe qué hacer. Ok, vamos a verlo también, este, en su momento, ahorita vamos a pasar por ahí, por Zinc, ajá, pero antes, pues hay que, hay que revisar esta parte de LDTA, que todavía sigue siendo sencillo, ¿no? Este, ¿alguien hizo calcio? ¿Sí hicieron calcio o no hicieron calcio? Yo empecé con calcio, pero igual en el primer intervalo ya no supe cómo seguirle. Sí, igual. Pues eso, otra vez, señores, insisto, es muy triste, ajá, porque entonces no podemos hacer el ejercicio, ajá, porque se quedaron en el primero, pues ya no supe qué hacer, y ya, pues ya, adiós, ¿no? Adiós. Y además así, no sé qué hacer. No, o sea, necesitan resolver esos problemas, no pueden esperar otra vez, ya somos más grandecitos, ¿no? No pueden estar esperando a que alguien les resuelva el problema, no cuando vayan a tener trabajo, ¿sí? Entonces, necesito irme acercando cada vez más a que yo pueda resolver por mí mismo esos problemas, y si no, tengo que buscar con quién, ¿sí? Por favor, no se queden así, ajá. Entonces, les voy a compartir calcio para que lo vean, y con suerte, con mucha suerte, verán dónde está su error. No tengo todos los ejercicios resueltos por la misma situación, ¿no? Entonces, ahí está EDTA para su análisis, y entonces, pues lo primero que debieron haber tenido es cómo quedamos este log de beta, ¿no? Y entonces, pues este es el importante aquí, el que es sumamente interesante, porque tenemos a la especie terciaria. Y si mal no recuerdo, creo haberles dicho hace 15 días, allá hace siglos, cómo se consideraba este de aquí, ¿no? Porque muchos de ustedes tienen la pésima costumbre de poner eso como calcio, más EDTA, más hidrógeno, ¿no? Para dar esta especie. Y no es así. Por eso les digo, en las tablas dice claramente cuál es la especie. La especie dice, tu partícula es el H más, y el complejo es este. Eso es la traducción de esta cosa. Quiere decir, pones a la partícula y pones a tu complejo, y lo que te sobre después de haber quitado la partícula, ese es el otro que está ahí. Ese es el complejo. Entonces, si ustedes no tienen este equilibrio adecuadamente, pues está claro que la IDG no les va a salir. Por ejemplo. Y lo mismo es el caso para cuando tenemos a la especie hidroxilada, que es la que está reportada normalmente en tablas, ¿no? Entonces, señores, esas son las cosas que hay que tener cuidado. Y que con un simple teclazo podrían haberlo subsanado y haber terminado su tarea. Si no, pues se va acumulando. Pero no solo eso. Se va acumulando el problema de entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Porque entonces, ahorita que pide el ejercicio, pues no lo van a tener hecho. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí están los dos de vetas. Ahí están las especies generalizadas. El equilibrio generalizado quedaría de esta manera. Y, por lo tanto, pues esta es la escala para calcio hidroxilado. Estas son las de EDTA. Más o menos decimales. Ajá. Pueden ser diferentes dependiendo otra vez. Creo que aquí lo que hice fue, este... ¿Cómo se llama? Redondearlas, ¿no? Pero ustedes pueden ponerlas con más decimales y van a ver que el único... La única diferencia, pues va a ser mayor precisión de su parte, ¿no? Y esta, que es la tercera escala, que es la más relevante, como dije, porque entonces, ahora sí, ¿no? Este equilibrio con este valor, sí lo puedo ubicar en una escala de pH porque tengo a la partícula de H+. Ajá. Claro que sí. Y entonces voy a quitar al H+, y voy a tener a esta especie en la zona ácida y a esta especie en el resto de la escala. De esa manera, tenemos las tres escalas necesarias. Ajá. Acá están. Para el equilibrio generalizado y empiezo con todos los intervalos, ¿no? Entonces, ¿cuántos van a ser? Pues van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más uno, siete intervalos. Esa era la tarea, chavos. Siete intervalos. Ajá. Entonces, pues ahí está uno, ahí está dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ajá. Y con eso, el resumen correspondiente que me lleva al diagrama correspondiente. ¿Sale? Entonces, por favor, me escriben su nombre en el chat de quienes lo tienen completo. ¿Sí? Calcio de DTA. ¿Nadie? Dígame. Ajá. Este. Ok, ok. Ok. ¿Hay alguien que lo haya terminado? ¿Hay alguien que lo tenga bien? No. ¿Nadie? ¿No? Ok. Entonces, este, pues cópienlo, por favor. Estos son los valores. Estos son los log de betas. Ajá. Son la una cuarenta. Tienen hasta las dos de la tarde. Ajá. Las dos de la tarde para terminarlo. Por favor. ¿Sale, vale? Los veo a las dos de la tarde. Ahí está. Cópienlo, por favor. Ajá. Los que hicieron otro metal, ¿quiénes son? ¿Quiénes tienen alguno de DTA que esté bien? O bueno, que crea que esté bien. ¿Alguien? Pues yo terminé el de magnesio, pero pues nada más tengo ese error. Ajá. Con ese detalle, ¿no? Ok, Evelyn. Un pequeñísimo detalle, sí. Pequeño. Ok, pero es una, realmente es pequeño. Ajá. ¿Quién más? Yo hice otro con cobre, pero ya, ahorita que explicó eso, vi en que tuve error con el de calcio y pues también está en el de cobre. Ok. Ok, entonces hay que corregirlo. Sí. Evelyn, Andrea, ¿alguien más? No, muy mal, Tache. Entonces, este, pues ahorita, para ahorita, ajá, ahorita en este momento hay que terminar calcio, por favor, aquí está. Ah, sí, pues, y me sigo hablando, entonces pues se están tardando más, ¿no? Vamos a dejarlo a las 2, 2 y 5. De preferencia, no lo copien, no se lo copien a quien ya lo tiene. Traten de hacerlo, por favor. Insisto. Es necesario que lo aprendan, ¿sí? Entonces, este, pues, son a 1, 42, a las 2 y 5, ajá, nos vemos acá con su diagramita de calcio. ¿Sale? Ya, ahí están los valores. Entonces, ya lo vieron de rápido. ¿Quién le tomó foto? Pues ya le tomó foto. Esperaría que lo hicieran, más que tratar de copiarlo, por favor. Nada más para que vean a dónde tienen que llegar. ¿Sí? Este es el diagrama, ¿no? Acá está. Es importante el resumen. Y ese es el diagrama que yo esperaría ver. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? 2 y 5. Les da tiempo de botanear. Lo que sea. Disculpe. Mándame. ¿Quién dijo yo? En la parte de hasta arriba, de los datos generales, ¿para qué se ocupan los... los... la diabetes de 21, 19 y eso? Es que esa fue la parte que me confundí yo. ¿Esta? Sí. Son los PKA's de los globales. No son PKA's. Son los dos de beta globales del EDTA. Son los globales. ¿Ha usado, Héctor? Sí, eso me dice que tuvimos problema ahí con globales y sucesivos. Estas son betas. Por lo tanto, quiere decir equilibrios globales. Ajá. No sucesivos. ¿Sí? ¿Alguien más? A la una. ¿Alguien más? ¿Alguna otra dos? Y... tres. Y tu tiempo se acabó. Ok. Entonces, pues los dejo ahí trabajando, por favor. Aquí ando. Si quieren gritarme o algo. No, no me griten. Aquí sí, pues, por aquí ando. Gracias. 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 este diagrama, por ejemplo lo primero que vemos pues es que ya no tenemos solamente una una trayectoria completa y que son diferentes las trayectorias auxiliares punteadas de los, por ejemplo, los hidroxocomplejos. En este caso, dijimos la vez anterior, es que tenemos estas otras separaciones, estas otras zonas que implican pues mayor número de complejos. ¿A qué nos referimos con estos? Pues es precisamente el tipo de complejos que obtenemos a partir de MLN, es decir, con n partículas de ligante. Por ejemplo aquí, no sé quién sea el ligante, pero lo estamos viendo que aquí tiene tres partículas, aquí dos, aquí una y pues aquí cero. ¿Sí? Entonces este es el siguiente diagrama que vamos a ver y es útil, sobre todo lo van a ver ustedes en la aplicación, lo hubieran visto en el laboratorio como tal como una práctica, pero bueno, trata de las valoraciones, ¿no? Esas que hicieron en la analítica 1 para los que hicieron la analítica 1 y que se refieren a cuando amortiguamos, ¿sí? En ese caso, cuando nosotros hacemos un amortiguamiento en un sistema, el amortiguamiento para PH, pues utilizamos algunas, algún par conjugado, ¿no? Esa es la definición de buffer, ¿sí? Y la primera mitad de este curso pues implica medio amortiguado, quiere decir que vamos a estar trabajando con un amortiguamiento y por lo tanto que ustedes deben de recordar, si recuerdan, ¿verdad? Cómo se preparan los buffers, por una parte. Y por otra parte, pues el análisis que nos permite hacer este diagrama. ¿De qué estoy hablando? A ver, ¿no? Ahora necesitamos la construcción de un diagrama de zonas de predominio cuando tenemos más de un equilibrio generalizado, por ejemplo, ¿no? Para este caso, aquí les estoy poniendo el ejemplo de cobre EDTA, si alguien lo hizo, ajá, esto es con el ligante como EDTA directamente. Y en este caso, no aparece aquí la especie porque no se ve, pero ahorita la ponemos, ¿sí? Bueno, ahí está. Es para esto es pediamoniaco, ¿no? Entonces, ahora sí. En el primer caso, pues tenemos un solo equilibrio generalizado, perdón, para este, y por lo tanto tengo una sola trayectoria continua, vamos en el continuo, y para este otro, pues tengo la representación de cuando no solamente hay un equilibrio generalizado. Es decir, tengo aquí la opción de tres, al menos, tres equilibrios, ajá, donde vamos a tener un diferente número de partículas, y entonces, recordando cómo lo hicimos en las escalas de zonas de predominio, de predominio, perdón, implica la presencia de anfolitos, ajá, y que cada uno de ellos va a tener relacionado entonces un equilibrio generalizado, ¿sí? Ahora veamos el diagrama. Lo que se observa en este es que, pues, no solamente no tengo una, una sola trayectoria, sino que de estas trayectorias, de repente, no pueden continuar, ¿sí? Todas ellas se observa que llegan a este punto y cortan, es decir, no tengo una verde completa, luego una rosa completa, una verde, no. Aunque van por abajo, cada una de ellas, ajá, no terminan de hacer, vamos a decirle así, la meseta, ajá. Y entonces, pues, esto se pone cada vez más interesante, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que esto me está diciendo que el anfolito no puede predominar, ¿sí? Es decir, dismuta. Y así como en las escalas de zonas de predominio, de predominio, otra vez que me pasa, este, en las escalas de zonas de predominio, teníamos que hacer una corrección cuando el anfolito no predominaba, pues ahora es la misma historia. Y tendremos que aprender a corregirlo. Nuestro primer ejemplo, pues, es el zinc, porque, pues, tiene varios asuntos interesantes, ¿no? Que le pasan al zinc. Bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Ah, bueno, pues, es que aquí está el generalizado, ajá. Y eso sirve realmente para el análisis más complejo del sistema, ¿sí? El ejemplo sencillo es el de la valoración, pero realmente se aplica para cualquier, insisto, para cualquier cuantificación que ustedes quieran hacer, espectrofotométrica, instrumental, o sea, del tipo de ustedes que quieren cuantificar calcio, calcio, ¿no? Magnesio, se cuantifica, este, pues, es necesario darle un tratamiento a la muestra primero, pero después necesito identificar cuáles son las condiciones adecuadas para poder hacer mi cuantificación. Y ellas, la mayoría de ellas ocurren a un valor de pH. Y para fijar este valor de pH, necesito algo con que fijarlo, un buffer. Y entonces, lo que no nos habíamos preocupado hasta ahorita es que, ¿qué tal que estas especies que estoy utilizando para amortiguar, pues, interaccionen también con lo que estoy tratando de cuantificar? ¿Sí? Es decir, en la analítica 1, pues, simplemente hacíamos la valoración y en complejos decíamos, ah, pues, amortígualo, ¿no? Y ponle con amonio amoníaco, fijas el pH a 9.5, ¿no? O lo que sea. En todos los medios, en la gran mayoría, insisto, de los medios bioclímicos aparecen, ¿no? Y entonces, fijas el pH a 7.3 y lo haces con fosfatos, ¿no? O le avientas tris, o le avientas cualquier otra cosa, ¿sí? Bueno, ok. Y entonces, esto que le estamos aventando, ¿no interacciona con lo que queremos cuantificar? ¿De verdad que no? Bueno, pues, hay que verificarlo. Y eso implica verificar las mejores condiciones también para que se realice esta cuantificación. Y de eso se trata, ¿sí? Entonces, lo que tengo que identificar primero, es, pues, si voy a utilizar amonio amoníaco en este ejemplo, porque quiero amortiguar entre valores de 8 y 10, lo primero que tengo que ver es que, ups, si lo que quiero cuantificar es zinc con EDTA, pues, ¿qué crees? El zinc también forma complejos con el amoníaco, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado, la valoración de zinc EDTA, que esa es la formación del complejo zinc EDTA, pero aparte, tenemos la competencia con el amoníaco, de esta manera, ¿sí? Es decir, tengo la formación del complejo de zinc con EDTA, pero ahora voy a tener dos competencias con el medio. Por un lado, tengo agua, ¿sí? Que lo vimos, ese fue nuestro primer diagrama, y ahora, además, tengo que verificar el medio amoníacal, ¿sí? Acá está. Y por eso, en ese caso, ya no voy a tener una sola comita. Esta es parte de nuestra metodología. Una comita implica un amortiguamiento, ¿sí? PH. En este caso, implica dos amortiguamientos, porque en el momento en el que yo fijo PH, estoy fijando también las concentraciones de NH3 y de NH4, de acuerdo a la preparación del buffer, para que precisamente el resultado sea una solución amortiguada, ¿sí? Voy de regreso. Lo que pretendo es una valoración de zinc con EDTA. Ajá. Oh, pues sí, está muy padre, qué bueno, ¿no? Pero resulta que la necesito en un medio amortiguado, y lo que utilizo para amortiguar es amoníaco, amonio amoníaco. Pero, ups, ocurre que el amonio amoníaco sí puede hacer complejos con el zinc, y el zinc lo necesito para mi valoración, ¿sale? Entonces, es relevante ver que esto no me interfiera con esto, uno, o que esto me indique cuál es el complejo que realmente va a estar trabajando en esta valoración. Necesito saber cuál es la especie predominante, el equilibrio representativo de este sujeto, para verificar que esto puede ocurrir adecuadamente. Además, pues necesito verificar que la reacción sea cuantitativa. Estoy poniendo zinc, aunque no es precisamente de los metales más comunes que cuantificar en el área bioquímica, sí lo pongo porque luego me reclaman, ¿no? Al revés, ¿sí? O sea, vemos cobre, o vemos calcio, o vemos esos que pudiera ser de mayor interés, pero entonces, este, resulta que en el laboratorio ven zinc, y no solo eso, ¿no? Sino que se acostumbra verlo porque es un ejemplo no simple, ajá, o sea, tiene varias dismutaciones, entonces, precisamente por eso se pone, ajá, para que no haya conflicto tanto de decir, ah, pues, este, es el ejercicio, el más sencillo, ¿no? Magnesio con acetato, o sea, sí que padre. Y después, cuando la vida se complica, no nos ponen un ejemplo de ello, ¿no? No, aquí está, es el zinc, donde tendrán que enfrentarse a diferentes situaciones, ¿no? De dismutación en particular. Y yo considero que es mucho mejor enfrentarse al zinc amoniacal, de tarea, en casa, preguntando, en lugar de llegar a la clase, o peor aún, al examen, y que me lo pongan, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo se haría, y cómo esperaría que lo tuvieran para dentro de 15 días. ¿Por qué? Pues porque está la semana de, semana santa, ¿no? La tarea realmente correspondería a una semana, formalmente. Eh, insisto porque no me interesa dejarles, o sea, formalmente no es por, por ponernos a trabajar en semana santa, ¿no? Si ustedes deciden hacerlo, allá ustedes, solo les comento que igual para ustedes es para mí. Entonces, las dudas relacionadas con zinc amoniacal, este, pues dejo de responderlas el domingo, ¿no? Donde formalmente entramos en vacaciones el sábado, pero bueno. Hasta el domingo, este que viene, respondo dudas. Ajá. El siguiente domingo, que es domingo de Ramos, este, no, 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 el domingo de Ramos, sí, ese sí, y el que sigue, este, eh, ya no contestamos, ¿no? Ahí. Es domingo de resurrección, entonces, pues no, porque es precisamente la idea, y nosotros tenemos clases el lunes, ¿sale? Entonces, avisados están. Ahí está. Ajá. Y así va la metodología. Primero tengo que analizar zinc, EDTA, y zinc, EDTA con amoníaco. ¿En dónde los analizo? Ah, pues en mis tablas. Voy a rainbow, y entonces busco si existen o no existen. Ajá. Aquí ya les hicimos esa parte de la tarea, y veo que para zinc sí hay complejos, pero para EDTA no los hay. Guau, menos mal, ¿no? Porque si no, también tendríamos que hacerlos, ¿sí? Y de zinc, EDTA con amoníaco, no los hay. Yay. Ajá. Bueno, esa es una ventaja, ¿sale? Y entonces, el análisis viene así. Aquí es importante el orden de los factores, ¿sí? Porque formalmente nosotros preparamos el medio así, y después valoramos. Lo contrario no se hace. No tiene ningún sentido preparar zinc, valorarlo con EDTA, y después aventarle el buffer. No. O sea, no. No hacemos eso. Efectivamente, no nunca. ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso, es que si hablamos de diagramas, los que tenemos que construir, podríamos pensar en, ah, pues construyo el de zinc con EDTA, igual que el de calcio que acaban de hacer, que acaban de hacer. Pues no. No me sirve. Ajá. O sea, me sirve, pero a la mitad. Ajá. Porque ahí no está la información de qué pasó cuando puse el zinc con el buffer de amoníacos. Ya dije, o acabo de decir que, sí hay complejos, órale, sí hay complejos de zinc con amoníaco. Ajá. Por lo tanto, antes de que empiece la valoración con EDTA, aquí ya pasó algo. Sí. Entonces, necesito primero construir el diagrama de zinc con amoníaco, primer diagrama, primera condición, y después de fijar el pH, voy a hacer la valoración con EDTA. ¿Se entiende? Más o menos. Yo tengo una duda. Dígame, Dalia. Este, ¿entonces serían dos diagramas? Sí. En principio vamos a hacer dos, pero ahorita de tarea nada más uno. Ajá. El de cinco. El de cinco en amoníaco. Sí, es correcto. Ajá. Bueno, gracias. Sí, de nada. Entonces, este es el diagrama que vamos a tener que hacer. Ajá. Como dije, tiene sus recovecos, por eso lo dejamos de tarea, porque es interesante. ¿Sí? A diferencia del que les mostré de cobre, cobre amoníacal, cobre amoníacal tiene más especies. Ajá. Zinc no tiene tantas, no tiene tantos equilibrios generalizados, pero sí tiene varias dismutaciones previas. ¿Sale? Vamos a verlo. Ajá. Ahí está lo que les dije. Ajá. Y pues ya tengo para cuando yo empiezo la valoración, esto ya pasó y entonces, pues necesito saber si el zinc está solo o si el zinc está con amoníaco y con uno, con dos, con tres, con cuatro, cuál es la especie predominante de zinc amoníacal. Y pues eso significa, como dijimos, que primero vamos a construir el diagrama de zinc amoníacal. ¿Sí? Voy a imponer una condición de amortiguamiento y estos son los valores con los que vamos a trabajar. Por favor, tómenle la foto, cópienlos, lo que sea que necesiten. Ajá. Vamos a analizarlos, pues, para que puedan hacer la tarea, ¿no? ¿Ya está? Ya. Ok, gracias. Entonces, pues, vemos, de acuerdo a lo que hicimos la clase pasada, bueno, la vez pasada, pues vamos a tener al zinc con OH, con N OHs, y vemos que son cuatro betas, pero que beta 2 no existe. Ajá. Para los que estuvieron aquí durante la primera, la segunda clase, ¿no? Porque la primera dejamos la tarea, perdón, este, corresponde al ejemplo de berilio que hicimos. Ajá. Entonces, por eso dejamos esa tarea, ¿no? Para recordar cómo se construían las escalas de zonas de predominio, pero no solamente en los casos comunes, que era con hidróxido y pasarlo a pH. No solo es eso, sino que además, ¿qué hacemos cuando una beta no existe? Que es diferente a cuando un amfolito no puede predominar, ¿sí? Entonces, para zinc con hidróxido tenemos realmente tres betas, porque no me puedo inventar la que no existe. Mientras que para el zinc amoníacal tenemos las cuatro betas presentes. Y por supuesto, mándeme. Ahí es donde ocurre la desmutación en lo que es zinc con hidróxido. Pues, no lo sé. Bueno, le había dicho mi duda de que ¿por qué se dividía entre uno, dos y tres? Entonces, por ejemplo, en el log de betas tres se dividiría entre tres porque hay una desmutación del número de partículas. No. A ver, cuidado. Tienes la idea, pero es incorrecta formalmente lo que estamos diciendo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en estas historias, ¿no? Otra vez, pues se supone que vamos a ser profesionales del área química, y entonces aquí no está dismutando. Aquí no existe. ¿Sí? Sí. Profesor, a lo que se refiere mi compañero es cuando se hace la escala de zonas de predominio, ¿no? Y hay que hacer la corrección de los anfolitos, y ahora sí es cuando se divide entre tres en este caso. No, otra vez, ¿no? Este, en este caso, este no existe, no dismuta, es porque no existe. Ahora, ¿a quién dividen entre tres? Al log de beta 3, ¿no? Que es el 14.4. Ajá, sí, yo también lo dividí entre tres para que me saliera la escala, porque interacciona... ¿Y por el log de beta 3 en la escala? No, pero es para hacer el rearreglo del anfolito. Ah, ok. Cuidado. Otra vez. Lo que va en las escalas no son betas, son cases. Ajá. Cuando no existe un anfolito, en este caso, cuando no existe una beta, entonces lo que nos queda es un global, y por eso tenemos que dividir el equilibrio. Ajá. El equilibrio es el que dividimos entre uno, dos, tres, lo que sea necesario, porque la escala es de P de una partícula. Ajá. Eso tiene como resultado que la constante que voy a utilizar en la escala, ajá, si la pongo base 10, entonces, el exponente se divide. Porque lo que estoy haciendo es sacarle raíz. ¿Sí? Entonces, todo ese rollo, señores, es porque no me gusta que me digan que dividen a la constante. Ajá. O que la constante es negativa. Ajá. Ajá. Eso es incorrecto. Lo que se divide, lo que se le saca mitad, o se le saca tercera, es al equilibrio. Ajá. Para que me quede de una partícula. Y eso tiene como consecuencia que el valor de la constante hay que sacarle raíz. base 10. Si pasa que lo puse el valor de la constante base 10, y por eso lo hacemos, entonces, el exponente de la base 10, se divide entre el número de partículas totales. ¿Sí? Mejor que payasa. Pues sí. Así es eso. ¿Va? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo les quedó. Ajá. Entonces, no dismuta. Es que no existe. ¿Sí? Me queda el global. Entonces, voy a tener que saltar desde el 1 hasta el 3, y eso quiere decir que voy a tener que dividir entre 3 el exponente base 10. ¿Vale? Ok. Ahora, vamos a ver qué onda con el amoníaco. ¿Sí? Pero no solo eso. De todas maneras, tengo que ponerlo en pH, la escala, y de todas maneras, tengo que poner esta en escala de, de amoníaco, y tengo que verificar desde aquí, si el anfolito que me quedó predomina o no. Puede ser que no. Desde aquí. Y seguramente es ahí donde también se tuvieron que ver atorado. ¿Sale? O a lo mejor, pues se preguntan qué pasó, ¿no? Para que no digan, porque luego me suman mucho los oídos. Ajá. Ahí están las escalas de zonas de predomino. Ajá. Esas son con las que vamos a iniciar el diagrama de zonas de predomino. Ajá. Tampoco estoy tan buena onda, porque obviamente se las doy. Estas, este ya es la escala completa, y esta es la otra escala. Es decir, hay una desmutación. Ajá. Aquí. ¿Sí? Y pues aquí vemos que falta, ¿cuántos faltan? Faltan dos. Ajá. Anfolitos. No nada más uno. Ajá. Entonces quiere decir que uno es debido a que la beta dos no existe. Y el otro es porque dismutó. Ajá. Y para el amoníaco, ups, lo mismo. ¿Sí? Entonces, porque sé que les cuesta trabajo, les doy el resultado final. Ajá. De las escalas. Que es el inicio para el diagrama de zonas de predomino. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Sí. Gracias. Sí. Sí. Ok. Ahí está. Entonces. El primer equilibrio generalizado que vamos a armar, pues sería este de aquí. ¿Por qué? Pues porque ese era el que teníamos. Me regreso. Acá está. Ahí está. Entonces, pues es el zinc con el amoníaco. Ajá. Para dar el zinc amoníacal. ¿Pero cuáles son? A ver, espérate. Esta es escala de pH. No te me confundas. Y esta es escala de PDNH3. Ausados. Ajá. Estos señores de aquí, estos, no los puedo poner en una escala de pH. Ya lo vimos. ¿Sí? Tiene que ser en una escala de PDNH3 porque la partícula es NH3. Ok. Entonces, a ver, yo quiero zinc con amoníaco para dar zinc con amoníaco. Si todo fuera bello en el mundo, ajá, pues yo no estaría aquí, ¿no? Cuánto pesar. Pero entonces tenemos, sería el zinc con un amoníaco para dar zinc con un solo amoníaco. ¿Sale? Dos más y estos dos más. Y después seguiría el zinc con un amoníaco más un amoníaco para dar zinc con dos amoníacos. ¿Sí? ¿Ya lo vamos entendiendo? Son sucesivos, o sea, de una partícula en una partícula. Después seguiría el zinc con dos más amoníaco para dar zinc NH3, tres. Y finalmente sería el zinc NH3, tres más un amoníaco para dar el tetramin zinc, ¿no? Ok, eso sí el mundo fuera bello, ajá, pero no lo es. Y entonces el zinc empieza con sus ideas y pues lo que pasa es tal cual que borra a este equilibrio y, ups, incluso también borra este. ¿Por qué? Pues porque ese es el producto de las desmutaciones. ¿Sí? Y entonces eso tiene como consecuencia esto que se ve aquí. Tengo al zinc que pasa directamente al que tiene tres partículas y después sí el sucesivo de tres a cuatro. Ajá. Sí. Y entonces la traducción, señores, es que voy a tener un equilibrio generalizado y dos equilibrios generalizados. ¿Sí? Tengo dos equilibrios en total. Dos equilibrios generalizados para el zinc. Eso significa que voy a tener dos trayectorias continuas. Ajá. Vamos a verlo. Acá, vamos acá. Ajá. Ahí está. El primer equilibrio generalizado es este, ¿sí? Y entonces a este tenemos que agregarle las tres partículas, ¿no? Aquí, realmente. Y voy a tener, como dije, dos complejos que se pueden formar. ¿Sí? Pero recordemos que en escala de pH el complejo, cada uno de ellos, por separado, pueden predominar en esta escala. ¿Sí? Es muy diferente una escala de pH para el complejo que una escala, ay, de p de NH3 para los complejos correspondientes. ¿Sí? Por eso es importante poner las etiquetas, como dije, las etiquetas de la escala. Profesora, yo tengo ahí una duda. O sea, este es en caso contrario a lo del ejemplo del calcio, ¿no? Porque en el ejemplo del calcio teníamos en una misma escala de pH la existencia de dos complejos. ¿Sí? Y aquí, en la misma escala de pH, o sea, en la misma escala de pH vamos a tener la existencia de ambos complejos, pero quiero pensar que uno va a predominar antes y otro, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál es? Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, Evelyn. ¿Qué onda con el calcio? A ver, espérame, ¿no? Ya me hice bolas. No, lo que pasa es esto. Para el calcio, ajá, es porque, ay, bueno, mi pulso aquí no es muy bueno, ¿verdad? Para el calcio teníamos esta escala, ¿no? Y aquí debería aparecer este señor y acá aparecía este señor. ¿Cuál es la diferencia, Evelyn? Entre esa escala, vamos a poner aquí la DP de NH3 y no sé cuántos, pero era el zinc y era el zinc con NH3 y el zinc con NH3 cuatro veces, ¿no? y acá abajo ponemos la de pH para el triaminsinc y luego otra de pH para el tetraminsinc. ¿Por qué se ven tan diferentes? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que con el calcio? Pues porque aquí la partícula está presente, la partícula es H+, y aquí está en el complejo. Por eso lo puedo poner en esta escala y pasa del terciario, ajá, pero realmente no es porque haya dos calcios o dos EDTAs, es porque le estoy agregando una partícula de H+, es el complejo ácido de calcio EDTA. Mientras que aquí lo que está aumentando es el NH3, ¿sí? Aquí no hay H más, por eso no puedo ponerlos en la misma escala de pH. Puedo ponerlos en una escala de NH3, eso sí, ¿ya lo viste? ¿Se entendió? Sí. Sí. Pero, perdón. Este de aquí, sí, sí, espérame. Este de aquí representa, como lo pusimos, este equilibrio. Ahí. Perdón. Iba a ser esa burrada, ya ven. Representa este equilibrio. Que es muy diferente a este de acá. Este representa el zinc 2 más, más 3 de NH3, para dar zinc triamina. ¿Sí? Porque lo equivalente a este de aquí abajo, sería que yo tuviera un calcio EDTA 2, o un calcio con 3 EDTAs, etcétera, 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 etcétera. Muestra. Espérame. No, déjame terminar. Pero aprendimos desde el kinder, o sea, en el semestre pasado, o cuando sea, en la básica, que el EDTA solo forma complejos uno a uno. Ahora sí, dispáreme. Ah. Bueno, entonces, en la de zinc con amonio, este, digo, ¿se puede decir que es porque predomina en toda la escala, o porque sería? Sí. No, sí. O sea, va a predominar, y vas a decir que predomina en toda la escala de pH. No predomina en toda la escala de PDNH3. Ajá. Pero con respecto a pH, sí, señor, predomina en toda la escala. ¿Por qué? Porque no tengo aquí una separación de H más. En cambio, acá sí la tengo. ¿Sí? El truco está en la partícula. ¿Sí, señores? ¿Mejor? Sí. Pero, y ahora, el momento en el que nosotros tenemos que hacer el intervalo para construir el diagrama, ¿cuál de los dos ocupamos? Exacto. Eso es lo que sigue, ¿no? Pues ocupamos uno a la vez, como una de sus compañeras lo mencionó. No puedo utilizar estas dos escalas al mismo tiempo. Primero voy a utilizar una y después la otra, porque vamos a hacer dos equilibrios generalizados. Este es el primero. Y entonces, para ponerlo como generalizado, pues lo único que tengo que hacer, ahí está, ¿ya lo vieron? Acá. Gracias. Lo que tengo que hacer para ponerlo como generalizado es borrarle esto de aquí, ¿no? Las cargas. y entonces digo, ah, el primer equilibrio generalizado es el de zinc con tres partículas para dar este de acá con su comita y el otro equilibrio generalizado va a ser el de zinc con tres partículas, ¿eh? Aguas más un NH3 porque tienen que ser sucesivos para dar el zinc con cuatro partículas, ¿sí? Bueno, aquí no debería de venir este porque lo puse como generalizado. ¿sí se entiende? Vamos a hacerlo. Es decir, bueno, voy a llevar voy a tener primero, ¿el verde se ve o hay alguien que le ocasiona un conflicto por aquello del daltonismo o qué sé yo? ¿no? El primer equilibrio generalizado entonces es el de zinc más amoníaco y debería de ser el que tiene una sola partícula pero como dismuta ni quién sé qué tanto relajo trae este cuate se va hasta el zinc con tres. Ese es el primer generalizado y por lo tanto aquí voy a necesitar la escala de pH para las especies de zinc la escala de pH para las especies de amoníaco de amoníaco y la escala de pH para el complejo y entonces sigo mi metodología ¿sale? ¿se entiende? ¿qué pasa con el otro? Ah, pues con el otro haces lo mismo solo que el segundo generalizado implica 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 entonces que partes del sucesivo es decir del final del primero más una partícula para dar el siguiente complejo y por lo tanto necesitas tres escalitas ¿cuáles son? todas de pH pero aquí necesitas la del complejo con tres de zinc luego la de NH3 y finalmente la del complejo con cuatro ¿se entiende? así vamos a ir construyendo nuestros diagramas ¿sí? ¿puedes decir son dos diagramas? no es uno solo ¿por qué? porque implica las mismas especies con la misma partícula entonces este diagramita es este de aquí ¿sí? a este es al que supongo que deben de llegar me regreso es decir es el diagrama aquí va a ser pH aquí va a ser p de NH3 y entonces este primer generalizado me va a dar esa recta y este segundo generalizado me va a dar otra recta bueno otro par ¿no? por lo menos ¿sí se entiende? ¿ahora sí quedó más claro sí un poco un poco Dalia más o menos hay que hacerlo sí hay que hacerlo porque si no exactamente entonces y obvio cuando lo hagan pues les van a salir más dudas pues sí pues ese es el chiste insisto dígame alguien ahí sí entonces para saber el número de recorridos que tenemos que hacer ajá ¿por qué en uno es tres y en uno es dos? ¿de entre cuál y cuál? nuestras trayectorias en la gráfica en la gráfica a la que tenemos que llegar el moradito si no me equivoco solo son dos y en el otro son tres y nos había dicho que era el no espérame es el número de PKA más uno ajá ya ¿sí? esa es la regla es decir mira si me regreso para acá aquí está ¿no? quedamos que el número de trayectorias para un solo generalizado pues es este de aquí ¿no? aquí hay una dos tres cuatro cinco seis trayectorias ¿sí? quiere decir que había en sus escalas seis cinco PKA más uno para el níquel fíjate cuántos son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho esas son trayectorias o intervalos de PH pero es un solo generalizado ¿sí? un solo generalizado en cambio ¿cuánto es el otro? ah ya se me perdió ahorita lo encuentro aquí en cambio en este de acá ¿sí? lo que tienes es para este cuate es un solo generalizado un solo generalizado pero un chorro de intervalos ajá en este que estoy poniendo de ejemplo tienes de hecho para el de cobre tienes uno dos tres cuatro equilibrios generalizados cuatro equilibrios generalizados pero solamente este de aquí tiene dos intervalos este de acá tiene tres este de acá cada generalizado tiene su número particular de intervalos y por lo tanto su número particular de funciones trayectorias ¿sí se entendió? ¿mejor? sí ya gracias de nada ok y lo que va a quedar pendiente pues que vamos a venir a hacer es esta corrección ustedes van a tener que llegar ese es el reto de esta semana a este equilibrio este diagramo perdón que como puedes ver tiene el primer generalizado tiene una dos tres cuatro intervalos o sea cuatro funciones trayectorias mientras que el segundo generalizado nada más tiene dos ¿sí? pero como se observa aquí hay un conflicto y entonces tendremos que corregirlo para que nos quede finalmente esto de aquí esto es lo que vamos a hacer en clase no se asusten nada más asústense por llegar a la anterior ¿no? ah bueno este es el de cobre ¿sí? a este ¿sí? ¿está bueno el reto? ¿algo? pues sí porque el chiste es que debieron de haber hecho la tarea anterior ajá para que pues ya hubieran visto la IDG y ya supieran más o menos qué onda y cómo se hace la escala desde la tarea uno ¿no? entonces pues yo lo siento por los que vienen llegando ajá pues porque ni modo así es la vida ¿no? o sea pues no vinieron desde la clase cero ajá aunque se quisieran dar de alta o no o qué sé yo cada quien tiene su problemática particular pero pues con la pena ¿no? ajá llevamos ya cuatro semanas de clase ¿sí? una de ellas fue festivo y pues aquí estamos por lo tanto pues esta es la tercera tarea ¿no? la primera fue sobre escalas de zonas de predominio la segunda fue sobre una construcción de un diagrama de zonas de predominio simple y pues ahora ya es un diagrama de zonas de predominio bastante decente ¿sí? con la única ventaja que les estoy dando ¿cómo dicen? pues esa ¿no? los estoy dejando salir un poquito antes es decir les estoy dando las escalas ajá a donde deben llegar y les estoy enseñando el diagrama a donde deben llegar ¿sí? entonces señores por favor asuman el reto y háganlo hágan la tarea porque además pues esas tareas tienen un peso sobre su calificación ¿sí? dudas comentarios quejas vámonos yo quería ver si es posible que bueno es que o sea sé que es mucho pedir profesora pero en el caso del calcio si nada más me podría enseñar la escala a la que tengo que llegar sí si la encuentro déjame ver dónde está voy a dejar de compartir ¿alguien más algo del zinc amoníacal para quitarla voy a poner el diagrama sí ahí está ah pero el primero este es el primero el donde no donde están las ¿cómo se llama? las correcciones algo así este es el segundo ah ok ese es el de la corrección ese es el segundo ese es el que vamos a hacer en clase dentro de 15 días y estos de acá son las escalas ¿no? entonces dígame cuál quiere y esta presentación si no está ajá pues me dicen ajá no está completa pero según yo sí está porque la revisé la que no está es la del la del calcio y quería ver si se podría si la podría subir ok no sí espérame déjame buscarlo ¿no? sí gracias nada o sea soy mala onda pero no tanto ajá déjame ver dónde la tengo calcio calcio de T.A. lo que pues que estaba acá sí ese lo hice bueno a ver la comparto ¿qué necesitas? pues el diagrama ajá el diagrama y las escalas no todas las escalas las escalas de inicio son estas las que yo tengo son estas espérame tantito déjame tomarle fotos sí ya ahí está y entonces pues ya vienen todos los equilibrios sí cómo se resuelve bla 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 acá está el resumen y este es el diagrama ¿pueden volver a poner el resumen por favor? ahí está ya gracias de nada ¿listo señores? esa era su tarea y este es el diagrama ¿listo? ¿algo más? ¿no? esta canción ¿no? 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 una profesora pues entonces a comer y por favor el telegram es sobre todo para eso para las dudas si no tenemos porque no he podido plantearles un horario de asesorías pues entonces anímense y manden sus dudas al telegram ajá y ahí ponen la foto esa justamente de tu que me vas a mandar o que me mandaste no sé del magnesio ¿sí? y entonces encierras así en un círculo aquí no sé ¿por qué no me da? y entonces yo ya lo veo y te digo no entiendo tu este tu foto o lo que sea este pero tratamos de encontrarlo ¿no? antes de que lleguemos a la clase sin tarea esa es la intención señores ajá y entonces sí ustedes pueden mandarme su foto el martes a las 2 de la mañana que es cuando están haciendo la tarea ja ¿cómo no? bueno el domingo no tampoco manden alantes ¿sí? y no importa que sean las 2 de la mañana o las 3 o las 4 o las 5 de la mañana que estén ustedes haciendo la tarea yo lo veo a las 7 de la mañana que me levanto nada como a las 10 de la mañana ¿no? después de mi café ¿no? y entonces digo a ver qué traen estos chavos ¿no? y ya lo veo y así nos vamos ¿no? no perdemos una semana completa sin ver sus dudas ¿se entendió? sí maestra muchas gracias a ustedes jóvenes buenas tardes vamos a comer más ¿no? ¿no?